¿Qué presupuestos participativos son muy útiles en la unidad? Lo que ganó en Bata Norte fue el cambio del sistema de riego y ahora se va a incluir a espersores y además se va a complementar con captadores de agua de lluvia. La idea le ocurrió a mi mamá porque realmente el sistema de riego es el original, o sea, no se le ha metido gran mano. Tiene 60 años ya, tiene muchos problemas, hay partes donde ya no está funcionando, además de que no es suficiente lo que funciona para las tres zonas de la unidad. Entonces se necesita complementarlo por eso con la lluvia y modernizarlo para que las zonas que no les llegue el agua, o sea, porque están muy lejos las tomas, pues tengan ya espersores y puedan ya regar más. Hay mucha sequía, realmente no están al 100 los jardines. O sea, la verdad, la onda de los jardines, del arreglado de los jardines, del regado de los jardines, es parte de la comunidad. O sea, los mismos vecinos salen, riegan, podan y se ocupan de cuidar las áreas verdes, siembran nuevas cosas. La unidad ha hecho, creo que desde que empezó el presupuesto participativo uso, la mayoría de las ocasiones ha servido para renovar los adoquines, las calles, porque realmente la unidad tiene 60 años. Entonces, como te lo digo, son adultos mayores los que están aquí, son recursos con los que no contamos de otra forma y que sirven para que la unidad siga manteniéndose, enchulamos la unidad siempre. Entonces, incluso yo he metido algunos, los vecinos cada año se involucran más, o sea, tienen más ideas, participan en el sentido de que, oye, yo creo que se necesita esto, vamos a hacer algo así. Entonces, creo que es elemental todavía tener este tipo de recursos donde podemos decidir directamente qué hacer con ellos en nuestra propia colonia.